y hoy dando inicio a estos nueve días con el sagrado corazón de Jesús vamos a unirnos todos con esa gran devoción abrirle el corazón a nuestro amado Jesús vamos a decirle aquí estamos dispuestos para que tú nos llenes de ti Señor aquí estamos Señor Jesús consuela a tantos corazones deprimidos y angustiados Señor te abrimos nuestro corazón no sólo en estos nueve días sino por toda nuestra vida queremos que tú siempre ocupes el centro de nuestra vida y que siempre estés en nuestro corazón por eso con mucha devoción con mucho amor te dedicamos estos nueve días haciendo esta novena al sagrado corazón de Jesús como diariamente lo hacía San Padre Pío y en esta reflexión decimos qué motivos han llevado a Jesús a darnos su sagrado corazón sólo motivos de amor porque nos amó se hizo hombre porque nos amó sufrió pasión y muerte porque nos amó quiso quedarse en la eucaristía porque nos amó se dignó manifestarnos las riquezas de su corazón y aquí en amo a criaturas ingratas y culpables indignas de ocupar uno sólo de sus pensamientos nos vio como tendemos a ser la mayoría parte del tiempo pobres infelices ingratos inconformes llenos de corrupción y de pecado por nuestra total miseria nos amó y como nos amó no como aman los hombres ni como aman los ángeles nos amó como sólo él puede amar nos amó eterno infinito divino el amor del corazón de Dios que hizo todo por salvarnos amén así nos amó el Señor vamos entonces nosotros a dedicarle esta gran novena estando bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén iniciamos diciendo Ave María Purísima por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén esta novena se hará como la hizo San Padre Pío diariamente iniciamos con la petición al sagrado corazón de Jesús Jesús mío Señor de mi alma tú prometiste que tu divino corazón sería el océano de misericordia para los necesitados que confían en ti creemos firmemente que puedes concedernos lo que te pedimos aunque sea preciso un milagro ¿a dónde debería acudir si no a la puerta de tu corazón? benditos los que en ti esperan oh Jesús yo te confío yo te confío a tu corazón la siguiente intención cada uno de ustedes en silencio allí en sus casas desde donde nos sintoniza colóquenle a ese corazón amoroso que nos sumerja en ese océano de su misericordia y que nos pueda complacer en nuestras necesidades y hasta en un milagrito y desde aquí nosotros vamos a hacer esa gran petición a pedirle por la salud mundial por tantos enfermos para que de una vez por todas el Señor encierre en un círculo y sea lanzado fuera, fuera del mundo y de Venezuela esta pandemia para que todos gocemos Señor de salud, de paz y podamos tener tu fuerza y fortaleza Señor y tengamos siempre nuestro corazón abierto a ti Amén Míralo y haz lo que tu corazón te dicte que tu corazón actúe como corresponda oh Jesús yo cuento contigo confío en ti me entrego y me consagro a ti me siento segura en ti sagrado corazón de Jesús en ti confío novena al sagrado corazón de Jesús oh Jesús mío que dijiste en verdad les digo pidan y recibirán busquen y encontrarán llamen y se les abrirá he aquí que yo llamo yo busco y yo pido todas mis gracias Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sagrado corazón de Jesús en ti confío y espero oh Jesús mío que dijiste en verdad les digo todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre se lo concederá he aquí que a tu Padre en tu nombre yo pido la gracia la gracia de que esta emisora pueda llegar a tantos lugares y sobre todo a tantos corazones para que sean consolados para que sean salvados sanados y liberados de toda enfermedad amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh Jesús mío que dijiste en verdad les digo el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán he aquí que apoyado en la infalibilidad de tus santas palabras yo pido la gracia de que abramos nuestro corazón a ti de que siempre tengamos un corazón limpio un corazón en el que tú Señor puedas tomarlo y puedas sumergirlo en ese océano de tu misericordia en el de todos los venezolanos en el de toda mi familia en el de todos los que estamos sintonizando esta emisora en el del mundo entero amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal como era en el dejes caer en tentación ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sagrado corazón de Jesús en ti confío y espero oh sagrado corazón de Jesús a quien es imposible no tener compasión de los infelices ten piedad de nosotros pobres pecadores y concedenos la gracia que te pedimos por intercesión del corazón afligido e inmaculado de María tuya y nuestra tierna madre San José Padre adoptivo del sagrado corazón de Jesús ruega por nosotros Dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce Virgen María día primero oh dulce corazón de Jesús tú me prometiste tú que prometiste a Santa María a Santa Margarita María de Alacoque que nos otorgarías todas las gracias necesarias en su estado de vida concédenos las gracias necesarias para cumplir tu santa voluntad amén letanías al sagrado corazón de Jesús Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo ten misericordia de nosotros Trinidad Santa un solo Dios ten misericordia de nosotros corazón de Jesús Hijo del Padre ten misericordia de nosotros corazón de Jesús formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María ten misericordia de nosotros corazón de Jesús unido substancialmente al Verbo de Dios ten misericordia de nosotros corazón de Jesús de majestad infinita ten misericordia de nosotros corazón de Jesús templo santo de Dios ten misericordia de nosotros corazón de Jesús tabernáculo del Altísimo ten misericordia de nosotros corazón de Jesús casa de Dios y puerta del cielo ten misericordia de nosotros corazón de Jesús hoguera ardiente de caridad ten misericordia de nosotros ten misericordia de nosotros corazón de Jesús asilo de justicia y de amor ten misericordia de nosotros corazón de Jesús lleno de bondad y de amor ten misericordia de nosotros corazón de Jesús abismo de todas las virtudes ten misericordia de nosotros corazón de Jesús digno de toda alabanza ten misericordia de nosotros corazón de Jesús Rey y centro de todos los corazones Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús en quien están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús en quien habita toda la plenitud de la divinidad Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús en quien el Padre halló sus complacencias Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús deseo de los eternos collados Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús paciente y de mucha misericordia Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús rico para todos los que te invocan Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús fuente de vida y de santidad Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús propiciación por nuestros pecados Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús abrumado con insultos Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús magullado por nuestras ofensas Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús hecho obediente hasta la muerte Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús traspasado por una lanza Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús fuente de toda consolación Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús vida y resurrección nuestra Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús paz y reconciliación nuestra Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús víctima de los pecados Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús salvación de los que en ti esperan Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús esperanzas de los que en ti mueren Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús delicia de todos los santos Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Señor Jesús un manso y humilde de corazón Asemeja nuestro corazón al tuyo Oremos Dios todopoderoso y eterno Mira al corazón de tu santísimo hijo Y las alabanzas y satisfacciones que te tributa en nombre de los pecadores Y de los que buscan tu misericordia Concédenos el perdón en nombre del mismo Jesucristo tu hijo Que vive y reina contigo Por los siglos de los siglos Amén Ofrecimiento al sagrado corazón de Jesús Oh sagrado corazón de Jesús Fuente de toda bendición Te adoro Te amo Y con verdadera aflicción por mis pecados Te ofrezco mi pobre corazón Hazme humilde, paciente, puro Y enteramente obediente a tu voluntad Concédeme buen Jesús Que viva en ti y para ti Protégeme en medio del peligro Consuélame en mis aflicciones Dame salud del cuerpo Ayuda en mis necesidades temporales Tu bendición en todo lo que haga Y la gracia de una muerte santa Amén Consagración al sagrado corazón de Jesús Oh amigable corazón de mi Salvador Te adoro Oh compasivo corazón Te ofrezco mi corazón Y me conmueve profundamente todo lo que tú has hecho y sufrido por mí Si, te doy todo mi corazón Átalo eternamente a ti Inflámalo con tu amor Inspíralo con tus sentimientos Que mi corazón conozca tu voluntad Y practique tu virtud Oh sagrado corazón de Jesús Lleno de infinito amor Despezado por mi gratitud Traspasado por mis pecados Pero aún lleno de amor hacia mí Acepta la consagración que te realizo de todo lo que soy Y lo que tengo Toma todas las dificultades de mi alma y de mi cuerpo Y de todos los que estamos haciendo esta novena Acércanos cada día más a tu sagrado corazón Y allí, cuando puedas recibir la lección Enséñame tus benditas costumbres Amén Dios Santo Alabamos tu santo nombre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Feliz y bendecida noche para todos Recuerden, estaremos estos nueve días Con el sagrado corazón de Jesús Y con el corazón inmaculado de María Al cual le decimos Oh corazón de María El más amable y compasivo de los corazones Después del de Jesús Trono de las misericordias divinas En favor de los misterables pecadores Yo reconociéndome sumamente necesitada Acudo a vos A quien el Señor ha puesto todo el tesoro de sus bondades Con plenísima seguridad de ser vos socorrido Vos sois mi refugio Mi amparo Mi esperanza Por eso te digo y te diré En todos mis apuros y peligros Oh dulce corazón de María Sed la salvación Del alma mía Amén Feliz y bendecida noche para todos Los dejamos con la Santa Eucaristía Culmen de toda oración